Diego, ¿cómo ves esta iniciativa de FIFRO de volver a estudiar? No solo para los jóvenes, sino también para quizá los exjugadores o la gente más grande. Para nosotros es una herramienta fundamental. La educación tiene que estar relacionada con el deporte. Hay muchos chicos que por ahí no tienen esa posibilidad. Y en el lugar que ocupamos, tener esta herramienta para poder brindársela es determinante. Yo creo que los jugadores que tienen esa posibilidad la tienen que aprovechar. Porque no solo es importante competir y ganar, sino que también hay que formar personas y esto es parte de eso. Bueno, como exjugador también tuviste la posibilidad de estudiar. Y a veces en la vorágine del día a día, del entrenamiento, perdemos de vista eso. Solo jugar y después cuando te retiras no estás preparado. Bueno, es importante que desde inferiores terminen los estudios, pero si no, no dormirse y decir, bueno, puedo estudiar ya de más grande o por ahí retirado. Sí, sí, porque uno tiene que tener esa herramienta. En el rol donde uno se sienta más cómodo, no es necesario trabajar solamente después de retirado en el fútbol. Hay muchos cursos, muchos talleres y eso es importante que el jugador encuentre su lugar y que se vaya preparando. Que a todos nos llega el momento del retiro y nos llega en una edad de plenitud. Entonces, para eso hay que ser conscientes y de a poco, desde el lugar de los que ya pasamos eso, poder abrir esas puertas para que los chicos puedan tomar esa decisión. ¿Y qué tan importante es esta diplomatura que ofrece FISPRO en dirección deportiva? Algo que vos conocés bien y que por supuesto te va a dar herramientas o les va a dar herramientas a todos los chicos que dejen el fútbol o que quizá no necesariamente hayan tenido una carrera brillante, pero sí quieren seguir ligados al fútbol, de tener un conocimiento mayor y poder trabajar ya con un título encima. Para nosotros es fundamental, lo veníamos hablando ya con anterioridad, es algo que por ahí en Latinoamérica no está tan instalado o por ahí en Europa ya es algo que tiene su titulación y me parece que nosotros poder trabajar con esa certificación y que todas las entidades reconozcan como tal, como un lugar más para poder desempeñarse, creo que es primordial. Así que es importante que los chicos que estén en esta situación puedan desenvolverse con esta titulación y la vamos a apoyar para que todos podamos tenerla. Gracias, Diego.